Cristian dice que sí está conectado como Cristian Bingo Listo, ya le estamos dando entrada a todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Muy buenos días, quería validar con el equipo de comunicaciones si el sonido estaba bien Perfectamente Perfecto, bueno muy buenos días tengan todos los presentes Mi nombre es Pastor Galicia, Chief Medical Officer de Laboratorios Leti En nombre del grupo de empresas Leti encabezado por el Gran Laboratorio de Venezuela Laboratorios Leti, así como sus empresas hermanas genéricos venezolanos Genben y Laboratorios Biocontrolet Hoy en alianza con el capítulo Mérida de la Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo Le damos la más cordial bienvenida a nuestra actividad virtual de hoy El webinar llamado El Pie, un blanco de la diabetes Tendremos en la mañana de hoy a tres distinguidos conferencistas Todos hijos de la Ciudad de Mérida Comenzaremos en primer lugar con el Dr. Roald Gómez Quien es médico internista, especialista en endocrinología Doctor en medicina de la Universidad Autónoma de Madrid Con un fellow de andrología en el Hospital 12 de Octubre de Madrid Adjunto de la Unidad de Endocrinología del Hospital Universitario de los Andes en la Ciudad de Mérida Y profesor titular de esta casa de estudios El Dr. Gómez nos va a conversar acerca de epidemiología de la diabetes De seguida tendremos también la destacada actuación del Dr. Cristian Pino El Dr. Pino es cirujano general y especialista en cirugía vascular periférica Egresado de la Universidad de los Andes en Mérida Profesor de las cátedras de técnicas quirúrgicas y cirugía experimental en esa casa de estudios Y es miembro de las sociedades venezolanas de cirugía Y de la sociedad venezolana de flebología y linfología Y cerraremos con la exposición de la Dr. Carmen Salas La Dr. Carmen Salas es cirujano general y especialista en cirugía vascular periférica De la Universidad de los Andes Miembro de la sociedad venezolana de cirugía Y de la sociedad venezolana de flebología y linfología La Dr. Salas nos hablará de la exploración vascular del pie diabético Como un amable recordatorio, queridos colegas Les pido que a partir de este momento mantengan apagados sus micrófonos Para evitar causar interferencia con la transmisión del evento Y las exposiciones de los distinguidos conferencistas Recuerden, pueden todos realizar sus preguntas por medio del chat Y una vez más, les agradezco su presencia en la mañana de hoy Así que los dejo con la primera conferencia, la del Dr. Roald Gómez Listo Listo Disculpa Yarubay, quería validar contigo porque no se está escuchando la conferencia del Dr. Gómez Saludos para todos, mi nombre es Roald Gómez Soy médico internista endocrinólogo Hoy vamos a hablar un poco de la epidemiología de la diabetes Recordando un poco el día 14 de noviembre Que es el día de la lucha mundial contra la enfermedad, contra la diabetes Tenemos que para el año 1921 Se descubre la molécula de la insulina Fueron Bastián y Ben Estos son investigadores quienes para ese momento Pudieron obtener la insulina Y para el año 2023 Se le otorga el premio Nobel de Fisiología y Medicina No es hasta el año 1991 Cuando la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de Diabetes Dicen que esta enfermedad es una pandemia Y por ende consideran que debería de darse de una importancia a nivel mundial Y se toma entonces el 14 de noviembre como el día de la fecha de nacimiento de Bastián Uno de los descubridores de la molécula de insulina Como el día internacional de la diabetes Pero bien, analicemos un poco los números Cómo estamos hoy Y cómo hemos estado en todas estas décadas Todos estos años en relación a la diabetes Vemos cómo desde el año 2001 Donde existían aproximadamente 150 millones de personas afectadas Vemos cómo para el año 2017 Datos publicados por la IDF La Federación Internacional de Diabetes Esto aumentó a 425 millones de personas afectadas Con respecto a la distribución en edad de esta enfermedad Tenemos que para el año 2017 Se estimó que 98 millones entre la edad de 65 a 79 años que estaban con diabetes Y que 327 millones que correspondían a la edad de entre 20 y 64 años Tenían esta enfermedad Pero se estima que para el año 2045 va a aumentar más la incidencia de los individuos que tienen diabetes entre 65 y 69 años Sobre todo por la longevidad que tenemos en la población actualmente Pero sin embargo, fíjense que los números en la población de 20 a 74 años Pues no son nada alentador Tenemos que, con respecto a la distribución de la diabetes Con respecto al área rural y urbana Vemos cómo para el año 2017 Se estimó una prevalencia en el área urbana Que era aproximadamente de 279 millones Que equivale a dos tercios de la población afectada Pero se ve que para el año 2045 Tres cuartas partes de la población va a ser de zonas urbanas Esto obviamente nos llama la atención En el sentido de que todos los hábitos relacionados a las zonas urbanas Como es el sedentarismo, la obesidad, la mala alimentación Pues son elementos que interfieren indiscutiblemente en la incidencia de la enfermedad Si nos vamos a la distribución de países de acuerdo al ingreso per cápita Aquellos países que tienen menos ingresos per cápita O medianos ingresos per cápita Pues son los que tienen la mayor población de personas afectadas Y son los que van a tener, de acuerdo a las curvas La mayor población afectada en relación a esta enfermedad Cuatro de cinco personas con diabetes viven en países de bajos y medianos ingresos Analicemos un poco la distribución en la población En todos los continentes con respecto a la diabetes Vemos que a nivel mundial se estimó que para el año 2017 El 8.8% de la población estaba afectada Y fíjense cómo esta va a aumentar para el año 2045 en un 10.4% Si nos centramos en los países que van a tener un mayor incidencia de esta enfermedad Pues fíjense que son los países de bajo y medianos recursos Como por ejemplo Latinoamérica, el sur de África, el norte de África y el este de África Son los países que tienen una mayor incidencia o que van a tener un mayor incremento de la enfermedad Fíjense que por ejemplo, el este de África y el zona azul va a tener un aumento de un 84% Los países africanos van a tener nuevamente un 86% Muy probablemente esto está asociado porque ellos son los que tienen la mayor tasa de diabetes no diagnosticada Probablemente porque se hacen menos pruebas en esta zona y no se hace el diagnóstico a tiempo Pero fíjense cómo por ejemplo Latinoamérica va a tener un incremento de un 72% de la incidencia de la enfermedad Vemos cómo la prevalencia de la enfermedad pues se mantiene más o menos en alrededor de un 9% Vimos cómo digamos si hacemos un estimado a nivel mundial en un 88% Y los que les mencionaba de África son los que tienen la menor incidencia en más o menos un 4.4% Pero esto está asociado no porque la población sea más sana sino porque simplemente son los que tienen la mayor incidencia de diabetes no diagnosticada Y casi un 70% de la población no tienen diagnóstico de diabetes Y esto es lo que hace que obviamente su incidencia sea más baja Pero que realmente el número de población que circula con una diabetes no diagnosticada es mayor en esta población Uno de cada dos adultos mayores de 20 años cursa con la diabetes sin tener el diagnóstico claro Con respecto al estado de prediabetes tenemos que fíjense cómo la incidencia en los países pacíficos es mucho más alta Tenemos como hay 7, 27 millones de personas en esta población que cursan con un estado de prediabetes Y fíjense cómo los números están por encima de 30 millones de personas que están cursando con estas enfermedades Uno de cada 14 adultos entre 20 y 79 años tienen estado de prediabetes Es decir, tiene una bucemia sin ayunas alterada o una intolerancia a los carbohidratos Lo que equivale a que 350 millones de personas a nivel mundial tienen ya una alteración de la bucemia Con respecto a la incidencia y prevalencia a futuro Vemos cómo más o menos la mayoría de los continentes se mantiene Un número en áfrica entre 4.4 a 4.3% Pero ya vimos cómo aquí hay una mayor incidencia de personas no diagnosticadas En los otros continentes, en Europa, se mantienen 6.8 y 7.9% En América Latina, que digamos que es lo que nos confeta a nosotros En Sudamérica, fíjense cómo más o menos el número se mantiene entre 7.6 y 7.6 para el año 2040 Con una prevalencia de prediabetes en 9.6% Ahora bien, la incidencia de diabetes gestacional El estado de hiperglucemia durante la gestación Vemos cómo, por ejemplo, en África se mantiene en 9.5% Pero fíjense cómo en Latinoamérica, tanto América del Sur como América Central, en 11.3% En Asia del Este, es donde se mantiene un número más alto de diabetes gestacional en un 26.6% Esta inflamatoria en los diferentes continentes, pues nos da una prevalencia de que cada uno de seis nacidos vivos Están afectados por un estado de hiperglucemia durante la gestación Lo que se traduce en una diabetes gestacional Por respecto a la incidencia de diabetes tipo 1 En niños y adolescentes, tenemos que el mayor porcentaje de pacientes con diabetes tipo 1 Se centran en tres países Brasil, India y Estados Unidos Y eso está dado básicamente por la población que tienen estos países Que obviamente tienen una alta población Y por ende, pues van a tener el mayor número Eso equivale a un 35% A los diabéticos que están en estos tres países Pero realmente si lo analizamos por la población China y Finlandia Son los países que tienen mayor incidencia de diabetes tipo 1 Aquí vemos cómo Si nos separamos por los diferentes continentes Realmente el continente más alto Son los países nórdicos Es decir, Europa Es el que tiene mayor número de niños con diabetes tipo 1 En el reporte de la IDS para el año 2017 Muy probablemente está relacionado con algunas afectaciones del sistema inmunológico Hay mayor actividad del sistema inmunológico Sobre todo con algunos cuadros virales Y algunas proteínas de la leche Que estimulan el sistema inmunológico Y producen anticuerpos contra el mal Condicionando la diabetes tipo 1 en esta población ¿Qué tenemos realmente en Venezuela? De acuerdo a las cifras indicadas por la IDS en el año 2017 En Venezuela existe una prevalencia de diabetes Que está en un 6.6% Y de prediabetes o intolerancia a los carbohidratos en 9.8% Para el año 2017 Para el año 2045 Vemos cómo esto puede aumentar a un 8% de diabetes Y de 11% de prevalencia de prediabetes Esto de acuerdo a los ajustes que se pueden hacer por edad Vemos cómo el 6.5% de la población venezolana para el 2017 estaba afectada con diabetes Y se estima que para el 2045 Básicamente se mantenga la misma estimación de acuerdo al ajuste por edad Con respecto a la intolerancia a los carbohidratos Tenemos entonces que esta va a estar en 9.5% Para el año Estuvo en 9.5% para el año 2017 Y se mantiene para el año 2045 9.4% Tentativamente Esto nos coloca a nosotros en el En Latinoamérica como un país que realmente Tenemos una baja incidencia de la IAE De acuerdo a los números publicados Y los números oficiales Que son los que se registran realmente En la Organización Mundial de la Salud Y en la Federación Internacional de IAV Sin embargo Cuando analizamos algunas publicaciones Que se han hecho en estudios A nivel nacional Tenemos que el estudio Benson Destaminó Que la prevalencia de diabetes En la población Venezolana Tiene que en hombres Hombres con peso normal en 9% Mientras que las mujeres en 6.7% En hombres con sobrepeso 12.4% Mientras que las mujeres con sobrepeso en 6.1% Y en obesos de 12.1% Y en las mujeres en 8.4% Si analizamos cuáles son los factores de riesgo De nuestra población venezolana Que desarrollan diabetes Fíjense como El antecedente familiar de diabetes La hipertensión arterial Y la hipertrinitis epidemias Pero los que marcaron mayor riesgo Para desarrollar la enfermedad Sobre todo La incidencia de hipertrinitis epidemias Como un elemento importante Para desarrollar diabetes En este estudio El total dictaminó Que la prevalencia de diabetes Fue de un 8.3% De prediabetes Fue de 14.6% Y pacientes diagnosticados El 48.2% Lo que implica Que el 50% de los pacientes No están diagnosticados Con la enfermedad Recientemente Para el año 2017 Sale la publicación De la Sociedad Venezolana De Medicina Interna El estudio de descanso Que es el estudio venezolano De la medicina metabólica Donde se dice una estimación De diabetes En el hombre De 14.5% Que es un número Que está muchísimo más alto Que los publicados Por la IDF Y recordemos Que estos son estudios Realizados En la Comisión De aproximadamente 7.000 Personas venezolanas Tomando en consideración Ocho estados De Venezuela La incidencia De diabetes En mujeres Es de 8.7% Con una prevalencia De prediabetes En el hombre De 37% Y en la mujer De 33% Por respecto A las complicaciones De la diabetes Que tenemos Pues La incidencia De enfermedades Por afectación De las complicaciones De la diabetes Son altas Uno Los pacientes diabéticos Tienen mayor riesgo De enfermedad Periodontal Y esto digamos Que debe ser Incluso de alarma Sobre todo A las pacientes Que ocurren A una consulta Ortopológica La incidencia De la retinopatía Diabetes Afecta A un tercio De los pacientes Y es la primera Causa de ceguera A nivel mundial Con respecto A la enfermedad Cardiovascular Pues esto va Conocido Que un paciente Diabético Tiene 2 a 3 veces Más riesgo De desarrollar Un evento cardiovascular Y que está A la par De un paciente No diabético Que haya tenido Un evento previo Cardiovascular La hiperglucemia Durante la gestación Pues tiene un efecto Importante Desde el punto de vista Epigenético Donde el retinopatío Que está sometido A este estado De hiperglucemia Tiene mayores riesgos De enfermedades Metabólicas Como obesidad Diabetes De hipertensión Anterior Y además De esto La prevalencia De enfermedad Renal Es 10 veces Mayor En la población De diabetes Con respecto A mortalidad Pues tenemos Que la mortalidad En el paciente Diabético Cada vez es más alta De como La incidencia De la proporción De muertes Altera De los 60 años Es mayor En la población De diabéticos Y la idea Se dictaminó Que para el año 2017 2 millones De personas Con diabetes Murieron Antes de los 60 años En resumen Podemos decir Que para el año 2017 425 millones De personas Cursan con diabetes El 50% De los pacientes Diabéticos No están diagnosticados Existe un repunte De diabetes En países de bajo Y medianos recursos Uno de cada 6 nacidos vivos Están afectados Por hiperglucemia Durante la gestación Acerca de un millón De niños Cursan con diabetes Tipo 1 Y la prevalencia En diabetes En Venezuela Es de 12.4% En Venezuela Uno de cada Cuatro personas Mayores de 20 años De diabetes Muchísimas gracias Espero que Les haya gustado Esta clase Y esperamos Sus preguntas Excelente exposición Doctor Roald Muy bien Muy buenos días Primero que nada Quiero darles Muchísimas gracias A lo que es A la Sociedad Venezolana Endocrinología Y Metabolismo Capítulo Mérida Por la invitación A nuestro doctor Pastor Galicia Moderador De este webinar Tan importante El pie Un blanco La diabetes En verdad Que son temas Muy interesantes Los que vamos A estar discutiendo En la mañana De hoy Lo invito A que Estudimos un poco Lo que es la valoración Clínica Y clasificación Del pie diabético Mi nombre Cristian Pino Soy especialista De cirugía general Y cirugía vascular Periférica De la Universidad De los Andes Y bueno Vamos a empezar Con este tema Tan interesante Valoración clínica Y clasificación Del pie diabético Cuando hablamos De la evaluación Clínica No podemos olvidar Tres aspectos Muy importantes Como son La inspección La sensibilidad Y la palpación Cuando hablamos De la inspección Estamos hablando De las características Propias de la piel Lo que son Las onicopatías O como está En la estructura Unguial De ese pie diabético No podemos dejar Por fuera Lo que es el edema Las uñas Las características La temperatura Y algo que es Muy importante Siempre debe ser Virajal El color Ok Y simplemente Con ver Cambios En la coloración Si es que Tiene una coloración Violacia Cianóticos Pues ya nos van A orientar un poco A la etiología De esa isquemia O de ese pie diabético Por supuesto Las deformaciones Ostroarticulares Que nos habla A nosotros De un pie diabético En riesgo Y que podría Producir una úlcera Isquémica Y complicar Todo el cuadro Ok Recuerden ustedes Esas ulceraciones Los cambios De coloraciones Mistales Esas áreas Insensibles Esos puntos De presión A nivel De los relieves Óseos Que son muy Importantes Describirlo En cuanto a la sensibilidad Tenemos una sensibilidad Superficial Y una sensibilidad Profunda Para estudiar La sensibilidad Superficial Lo que es táctil A través de un tícer Un algodón Y dolor Que es el famoso Pink prick Ok Y por supuesto Lo que es la Sensación térmica Ok De esta manera Estudiamos La sensibilidad Superficial Del pie diabético Y la sensibilidad Profunda La vamos a estudiar A través De lo que es La vibración Lo que es La vibración Y lo que es La sensibilidad Consciente Y la sensibilidad Inconsciente A través del reflejo Aquilio O cutáneo Plantar Ok Recuerden ustedes El famoso Pink prick O para lo que es La sensibilidad Consciente O dolorosa A través De un dispositivo Especial Para ello Y lo que Consiste En generar dolor Sobre ciertos puntos Ya estudiados Puntos Ya reconocidos Que son de máxima Sensibilidad Y que si el paciente En estos puntos No presenta Dolor Pues nos habla A nosotros Por supuesto De una Neuropatía Importante Un avance De esta neuropatía Y que está perdiendo Esa sensibilidad Consciente Ok Y vamos Entonces A lo que es La sensibilidad Profunda Y se estudia A través De lo que es La sensibilidad Vibratoria Y esta sensibilidad Vibratoria Tiene la capacidad De predecir El riesgo De ulceración Con una sensibilidad Del 80% Y una especificidad Del 60% Consiste En un diapasón Y generar Vibración Pero no en cualquier Lado del pie Sino Sobre lo que son También releves Óseos Lo cual Y sobre lo que es La parte más proximal De el Primer ortejo Para generar Y estudiar Esta sensibilidad Ok Recuerden ustedes Que ausencia Esta sensibilidad Vibratoria Nos está hablando De Lo que es Sensibilidad Profunda Consciente Cuando hablamos De esa sensibilidad Inconsciente Tenemos que Irnos a lo que son Los reflejos En este caso El reflejo Aquilio Y el reflejo Cutáneo Plantar Recuerden ustedes Que si están presentes Estamos en un paciente Que tiene Una buena Salud Desde el punto de vista Nervioso Es decir De neuropatía Y por supuesto Nos podemos dejar Por fuera Lo que es La palpación De los pulsos Periféricos Se debe realizar En forma Sistemática Y algo muy importante Es que debe ser Bilateral Así El paciente Nos consulta Con un pie diabético Pie derecho Es el que tiene La úlcera Que está lesionado Etcétera Etcétera No debemos olvidar La otra pierna Y debemos siempre Hacer estudios Bilaterales Porque nos podemos Llevar a sorpresa La ausencia Del pulso Tidial posterior Es el mejor Discriminador Ya que raramente Falta en personas Sánimas Ok Y debemos tener Por allí Un tip Bien importante Que es que La ausencia De pulsos Periféricos Se puede presentar Hasta el 8 Perdón 8% De la población General Sin embargo Si tenemos un paciente Con cambios Isquémicos Certeros Y tenemos ausencia De pulsos Tanto Periféricos Y como te digo Posterior Pues no podemos Pensar Que este paciente Está en el Punto Porque es un Porcentaje Muy pequeño Pero debemos Considerarlo Ok Entonces bueno Recuerden ustedes Que esta palpación Debe ser bilateral Y sistemática No tratemos De No bueno Yo Puedo Debería No palpó Más pulso Es muy importante Porque eso nos da Muchísima información Desde el punto De vista Vascular El índice Tobillo Brazo Es para nosotros Muy importante Más adelante En otra En otra charla Vamos a hacer Incapié En lo que es La evaluación Vascular Del paciente Diabético Y aquí Vamos a hacer Muchísimo Más Incapié Sin embargo Lo que tenemos Que recordar El índice Tobillo Brazo Es que puede Dar cierto Irror Debido a la Calcificación De la capa Media Arterial En los pacientes Diabéticos Y por eso Es que en estos Pacientes Vamos a conseguir Índice Tobillo Brazo Por encima De 1.3 Y esto Se debe A esta calcificación Que es característica De los pacientes Diabéticos Ok Entonces A manera de resumen Esta valoración Clínica Del pie diabético Nos sirve Para identificar El paciente En riesgo Esto es lo más Importante Prevenir Siempre Es mejor Que tratar Por supuesto Hacer Educación Sanitaria Con nuestros Pacientes Desde que Come Que toma Como camina Con que camina Que zapatos Que utiliza Esto es muy Muy importante Por supuesto El control De la glucemia Capilar Juega como papel Primordial En el tratamiento Del pie diabético Fomentar El autocuidado Del pie Nosotros No debemos Gastar Como quien dice No pensar Que gastamos Tiempo En cada consulta Hablando Con el paciente De esto Decirle Que cuiden Sus pies Como su vida Porque por allí Puede comenzar A irse Su vida O complicarse Y En un hospital Antibioticoterapia Y evolucionan mal Etcétera Etcétera Siempre Debemos prevenir Disminuir Por supuesto El tabaquismo Una cosa Que un paciente Diabético Que es un hombre Por supuesto Que va A terminar Muy mal Y va evolucionar De manera No satisfactoria Y por supuesto Tratar las patologías No ulcerosas ¿Ok? Entonces ¿Por qué empezamos Con una valoración Clínica Al pie diabético? Porque si nosotros En la consulta Nos encargamos Del pie diabético Queremos hacer Una clasificación Nosotros debemos Primero que nada Hacer una valoración Hacer una historia Recoger datos Y ahí sí Clasificar El pie diabético ¿Ok? Entonces Esto es una manera De introducción Porque A veces Lo que nos dedicamos Al pie diabético Queremos hacer Unas Una especie De curas Y obviamos Que Esto es un acto Médico Delicado Y que requiere Hacer una historia Médica Y que requiere Hacer una clasificación Y aquí entramos En esto En el por qué Clasificar El pie diabético ¿No? Y el por qué Clasificar Es porque Tenemos que unir Criterios Tenemos que Empliar un mismo Lenguaje Cuando yo hable Con un médico Que está en Brasil Que está en México Que está en Estados Unidos Me entienda Lo que le estoy diciendo Cuáles son las características De ese pie diabético Que debemos hacer Y para dónde va Entonces esto nos ha motivado Distintos autores Y científicos A crear cada vez Sistemas nuevos De clasificación Y siempre buscando Establecer Diagnóstico Y pronóstico Que es muy importante En cuanto a la clasificación Las úlceras del pie En personas con diabetes Son uno de los precursores Más comunes Para una posible Amputación Entonces Eso es lo que debemos evitar Además de construir Un grave problema De salud pública Que aquí en Venezuela Lo sabemos Que aquí Realmente no existen No existen Los insumos necesarios Y la logística Y la estructura física Y que es más barato Amputar Que hacer salvatajes De pie diabético Entonces Eso es una realidad En Venezuela Que tenemos que cambiar Todo lo que nos dedicamos A pie diabético Tenemos que cambiar De ser realidad En los próximos años Dios mediante ¿Ok? Entonces bueno Este El cuidado apropiado De las úlceras diabéticas Pues requiere Un sistema de clasificación De lesiones Que sea claro Y descriptivo ¿Ok? Este sistema Se debe utilizar Para orientar A los médicos Hacia el tratamiento Adecuado Además de tener Cierta capacidad De predicción Es decir De decirnos Si vamos bien O vamos mal A medida que vamos Tratando Ese paciente Como tú En medicina A veces La clasificación Perfecta No existe Sin embargo Debemos tomar La clasificación Que más nos ayude Y debe proporcionar Una descripción Exacta Del estado De la lesión Es decir Aquellas personas Diabéticas Que cursen Con una lesión Se debe describir Exactamente Donde está Esa lesión Ayudar a los clínicos En la elección Del tratamiento Por lo menos Que nos oriente un poco En cuanto al tratamiento Debería ser fácil De usar Y con capacidad De poder reproducirla Varias veces Incluso en los diferentes Ámbitos asistenciales Estoy hablando De los hospitales públicos Del privado Etcétera De ser más De ser Lo más específico posible De manera tal De que Cuando yo hable Y describa Una lesión Una lesión Me entiendan Perfectamente En cualquier País O hospital Y debe ser útil En el cálculo Del pronóstico Ante una posible Amputación Permitir una vez Una eficaz Comunicación Entre los diferentes Profesionales De la salud Y bueno Empiezan a aparecer Una serie De clasificaciones Tenemos la más Conocida Por todos nosotros La que nos explicaron Como estudiantes De medicina Que es la clasificación De Magic Wagner Que es la clasificación Junto con la clasificación De Texas Las más Utilizadas Por todos nosotros Fue descrita Por primera vez En 1976 Y popularizada Por Wagner En 1981 Como todos sabemos Consiste En 6 categorías Donde Me Describen La lesión La característica Y esto Nos orienta Un poco Al cual va a ser El pronóstico Sin embargo Queda allí No me hablan De infección No me hablan De la parte vascular Y a pesar De que Tienen estas carencias Pues se sigue utilizando En muchos Hospitales públicos De personas Que tratan Esta patología Sin embargo Vamos a evolucionarlo A seguir leyendo A ver que más tenemos Tengo la clasificación De Geekbones Ella fue Propuesta En 1984 Clasifica Las lesiones diabéticas En 3 niveles Leve Moderada Y severa Me habla un poquito De profundidad De los tejidos De la parte anatómica Pero le falta ¿Por qué le falta? Porque no me habla De infección Que me da Un pronóstico No me habla De plesión vascular O no me habla De arteripatía periférica O no me habla De isquemia Que es algo Para nosotros Muy importante Porque me determina La evolución De ese pie diabético Existen más de 25 Clasificaciones Que si nos podemos hablar Acá Nos voy a ir Toda la mañana Y le voy a quitar El vírgula Doctora Carmen Al doctor Roan Pero Quiero decirles Que existen Muchas clasificaciones Clasificación de Texas La de Rayber La de Forrest Pero Vamos a hablar De la que estamos Usando más A nivel mundial Todos estos son ejemplos Hay aquí un artículo Muy interesante Que habla de las clasificaciones De la lesión del pie diabético Dice El problema Permanece ¿Por qué? Porque no nos ponemos De acuerdo No decimos Esta es la clasificación Que vamos a utilizar A nivel mundial ¿Por qué? Con muchísimas cuestiones Egos Falta De evaluación Por parte de la gente Que realmente Trata el pie diabético A veces Nos hablan Del tratamiento Del pie diabético En países de primer mundo Y No todo el mundo Ejerce la medicina En un país De primer mundo Entonces Las características Cambian Entonces Bueno Estamos buscando Porque tenemos que Solucionar ¿Qué vamos a hacer Con la clasificación Del pie diabético? Y aparece Esta clasificación De la cual No estoy Pensado con ella Pero si es la que yo utilizo Y le voy a explicar Por qué es la que yo utilizo Que es la clasificación De San Elian Esta clasificación De San Elian Fue desarrollada En México A partir Del estudio De 235 pacientes Diabéticos Y dada a conocer En el año 2010 Por el doctor Jesús Martínez Al cual no conozco No tengo ese gusto Todavía Pero casualmente El día de ayer Escuché Una ponencia A través de Zoom Donde nos habla De lo que es La teoría del caos En el pie diabético Y es muy interesante Porque nos habla Francamente De manera muy sencilla Y nos dicen Mire El pie diabético No es algo simple El pie diabético Es algo complejo Es algo que tenemos Que estudiar De manera multifactorial Con muchos colegas Porque aquí No solamente El que se encarga Del pie diabético De hacer las curas Sino el que se encarga De su glicemia De sus riñones De su cerebro De su metabolismo De su estado general Entonces esto es algo Que tenemos que trabajar Con muchos colegas Entonces me encantó Esa ponencia Los invito A buscarla por las redes Y escucharla Entonces bueno El doctor Jesús Martínez Él propone Esta clasificación San Elian Esto es una modificación Del sistema PEDIS Él incluye Diez parámetros Variables Engrobados En tres grandes dominios Un dominio Donde se estudia La anatomía Factores agravantes Y la afectación tisular Estas variables Son isquemia Incorpora la isquemia O sea que es muy importante Y determinante En el pie diabético Infección También determinante En el pie diabético Lo que es la neuropatía El área de profundidad La afectación De esos tejidos El área La localización De la úlcera Que es muy importante El aspecto topográfico El número de zonas Afectadas La fase de cicatrización La existencia de edema Porque a veces Ese edema En pie diabético Es muy importante Es cardiogénico Es nefrugénico O sea ¿De dónde viene ese edema? O proteínas Entonces Todo eso lo incluye Cada variable Se continua Con una puntuación Que oscila Entre uno y tres Estableciendo unos grados De severidad Uno leve Puntuaciones menores de diez Dos moderados Puntuaciones de once a veinte Y tres severos Puntuaciones de veintiuno a treinta Los autores De esta clasificación Defienden Que permiten La recalificación Y esto es muy importante Porque un pie diabético Evoluciona en el tiempo Bien sea A bien O a mal Si evoluciona a mal Tenemos que saber Qué estamos haciendo Qué no estamos haciendo bien Y si es una condición Que depende de nosotros Como médico O del paciente Porque tiene una arteriopatía Obstructiva Y a ese pie No están llegando Los vasodilatadores No están llegando Los medicamentos Que estamos colocando Por bien dovenosa Entonces Qué nos permite Esta clasificación De sanghelian Hacer una recalificación Es decir Podemos aplicar Esta clasificación Incluso Diario Por tres días Lo que usted considere Y la puntuación Va a cambiar Entonces puede ser Que un paciente De severo Va a ser moderado Y posteriormente leve O de leve Directamente severo Porque como le comentamos El pedagógico Es algo muy complejo Esta clasificación Toma en consideración El tiempo Y el tiempo Un parámetro Que a veces no tomamos Porque en el tiempo Revoluciona ese pie Como ya lo comenté A bien o a mal Entonces Esto nos permite Ajustar el tratamiento Sobre todo Y decirnos Si vamos bien O vamos mal Acá tenemos La escala La clasificación Perdón Los invito A que la busquen Por internet A veces tengo Colegas que me dicen No pero es que Eso es muy Muy tedioso Eso es muy tedioso Y no nos da chance No mira Si uno tiene chance Tres minutos De hacer una historia Clínica Y aplicar la clasificación De sanghelian Pues realmente El paciente Es el que va A tener las consecuencias De no hacer las cosas bien Porque lo que queremos Es implementar Una clasificación Y entre más La utilicemos Pues muchísimo mejor Porque vamos a tener Un lenguaje en común Y si en Venezuela La podemos empezar A aplicar Como ya hay muchísimos Colegas que lo están haciendo Pues excelente Esa es nuestra misión ¿Ok? Otra clasificación Si esta es la clasificación Wi-Fi Es una clasificación Que nace en el 2014 Desde el enfoque De crear un sistema Capaz de establecer Con mayor precisión Precisión Perdón El componente isquémico Es decir Darle esa Esa parte De isquemia Importante En lo que es El pie diabético De hecho Este sistema Fue desarrollado Por la sociedad americana De cirugía vascular Wi-Fi Y el acrónimo En inglés De Wound Isquemia And Thumb Infection Entonces Son tres componentes Que se integran En esta clasificación El primer componente Wound Que es O herida úlcera Está basada En una descripción Clínica de la úlcera Profundidad Extensión Así como La extensión De la gangrena El dolor Estableciéndose En cuatro grados ¿Ok? Que oscila igual Un puntaje de cero y tres Como ustedes dirán Pero es que Que ha enredado todo esto No Simplemente Yo los invito A que la descarguen De internet Y la lean Y la empiecen a aplicar San Elian Wi-Fi Wagner Estas si se quedaron Atrás Porque hay muchos Parámetros Que no se incluyen Y si queremos Empezar a hacer un poco Las cosas Mejor a lo que estamos Haciendo Y tener resultados Porque nuestra misión Como médico Es tener resultados Mejores en nuestros pacientes ¿Ok? Entonces los invito A que la bajen A que la leen Para el segundo componente Ellos Describen lo que es La isquemia Establecen cuatro grados Y esto me encanta Porque ellos Determinan la isquemia Utilizando lo que es El índice De presión Tubillo-brazo ¿Ok? Entonces ya esto No queda para los Cirujanos vasculares Cardiovasculares Sino que ya Es necesario Quien maneje Este tipo de patologías Que tenga un entrenamiento En la determinación De tubillo-brazo Que compre Su eco Doble-ciego Y empiece a hacer Presión En tubillo-brazo Porque eso Nos va a decir Muchísimas cosas A veces Hay médicos Que tratan Estos pacientes Y gastan Muchísimos Insumos Y dinero En antibióticos Y el paciente Evoluciona mal Y simplemente Con un índice Tubillo-brazo Después se hubiese dicho Ahí hay que revascularizar Es decir Allí hay que hacer Una angioplastía Allí hay que hacer Este Colocar un estén Simple Medicado Etcétera Etcétera Entonces Este Muy importante Mensaje De este Webinar Es Que debemos Evaluar La parte Más clara Y bueno La clasificación WIPI Así lo hace Y finalmente Para la elaboración Del tercer componente Pues lo que es La infección Muy importante También Esta clasificación Adacta los criterios Para la estadificación De la infección Del pie diabético ¿Ok? Establece Cuatro grados De infección Ninguna Cero Infección leve Uno Grado dos Infección moderada Etcétera Etcétera Y así va Describiendo El pie diabético ¿Ok? Bueno Y aquí tenemos También los invito A que descarguen Esto Está en Google No hay ningún problema Y bueno Ustedes dirán Si se lo ha denunciado Trabajo Pero Yo creo que Esto lo da La práctica ¿Ok? Para que ustedes Decidan Al ustedes Ponerla en práctica Con sus pacientes Esto Se va haciendo Muchísimo más fácil Incluso a veces No tienen que buscar Decir a la chulera Aquí están Las referencias Bibliográficas ¿Ok? De donde se tomó El seminario Espero Que les sea De mucha Ayuda Que algo Se les haya quedado En cuanto a estas Clasificaciones Estoy totalmente A la orden En el Hospital Universitario De Los Andes En Mérida Y bueno Un placer Estar el día De ustedes Con este webinar Apoyando a lo que es La Sociedad Venezolana De Endocrinología Y Metabolismo Capítulo Mérida Doctor Pastor Galicia Muchísimas gracias Por la invitación Y bueno Estamos a sus órdenes Por acá en Mérida Hasta luego Muchísimas gracias Distinguidísimo Profesor Pino Muy excelente Pues su conferencia Como siempre Una de las cosas Que más me gustó Fue su mensaje De que si uno No se tiene Unos tres minutos Para hacer una buena Historia clínica Pues que puede Ofrecerle a su paciente A continuación Voy a A darle el pase A la doctora Carmen Salas Quien nos va A conversar Acerca De la exploración Vascular Del pie diabético Usted es la doctora Salas Ante todo Muy buenos días Tengan ustedes Los colegas Que nos acompañan La mañana de hoy En este webinar Bastante interesante Para todos aquellos Que de una u otra forma Hemos tenido Ante nuestro Ante nuestras manos A un paciente Diabético Que curse Con alguna patología O alguna Complicación Tan severa Como lo es El síndrome De pie diabético Propiamente dicho Me tomo unos minutos Para agradecer A la sociedad Venezolana De endocrinología Y metabolismo A través del doctor Roald Gómez En el capítulo Mérida Por esta invitación El día de hoy Pues Lo que queremos Es Quizás Hacer un poco Más de conciencia Queremos Reafirmar Los conocimientos Que durante tantos años Hemos tratado De internalizar Para el momento Vamos a hablar entonces Acerca de la Exploración vascular Del pie diabético Mi nombre es Carmen Elena Sana Soy especialista En cirugía general Especialista En cirugía Vascular Periférica Digamos que Somos muchos Los especialistas Implicados En este tipo De patología Con la intención De que entre más Sepamos Entre más Conozcamos Tenemos más Herramientas Para ayudar A nuestros pacientes Nuestra intención Principal Siempre va a ser Un salvataje Oportuno Del pie De nuestros Pacientes Diabéticos Para comenzar Vamos a definirlo Como La infección O Destrucción De los tejidos Profundos Del pie Que pueden estar Asociados A neuropatía O enfermedad Arterial Periférica De diferente Magnitud En las extremidades Inferiores De los pacientes Con diabetes Melitus Una vez que Hemos entendido La gran patogénesis Que tiene alrededor El pie diabético Cuando Hemos Internalizado Que es un paciente Que está Bajo Un influjo Una Hiperglicemia Sostenida Que además Tiene un daño Neuropático Y que hay Una arteriopatía Instaulada Es cuando nosotros Nos Nos preocupamos ¿Ok? Y desde el punto de vista El cirujano vascular Debemos reconocer Que hay un daño En la micro y macro Circulación Que esto se va a traducir En una disminución Del aporte de oxígeno Y que por más medicamentos Que queramos ponerle Por más antibióticos Que queramos Administrarle Estos no van a Finalmente A los lechos distantes Hay una arteriopatía Obliterante Esto va a repercutir En una disminución En el proceso De curación de heridas Porque va a Estar bajo Procesos De isquemia Que podrían llevar A la grena Y por supuesto Empeorar Todo el proceso Infeccioso Que ya tenemos Instaurado Entonces ¿Cómo podemos hacer Un diagnóstico oportuno? Vamos a hablar un poco Acerca de Qué es lo que tenemos De forma más expedita A la mano Y con qué recursos Podría contarse A futuro Para Sopesar O sustentar El diagnóstico Del cual sospechamos Hablaremos entonces De forma somera De lo que es La exploración clínica Los métodos invasivos Y los métodos no invasivos En cuanto a la inspección clínica O la El interrogatorio Va a ser Fundamental Recordemos que este Es un paciente especial Tenemos que tener En cuenta Todo su entorno Tenemos que Conocer sus antecedentes De importancia Cuáles han sido Las Intervenciones Quizás quirúrgicas O las comorbilidades Con las que el paciente Tiene que lidiar Vamos a hacer Un examen físico Exhaustivo Que nos va a dar Muchísima información Probablemente más del 70% Respecto Los métodos diagnósticos Hay métodos Invasivos De los cuales tenemos Que pensar Que van a estar dirigidos Es a Hacer una Planificación Probablemente Desde el punto de vista Quirúrgico Con la intención Pues de mejorar La perfusión distal Y un laboratorio Y un laboratorio vascular Que tenga a la mano Todos los métodos Invasivos Como Pletismografía Arterial Ocilomantría La ecografía Test de ejercicio En banda Sin fin Etcétera Pues van a complementar Nuestra sospecha Principalmente Entonces Una vez que empecemos A hacer la exploración Vascular ¿Qué hay que buscar En un pie diabético? Previamente Nos hablaron De que vamos a hacer La historia clínica Vamos a hacer El despistaje De la neuropatía Vamos a ver Buscar deformidades En el pie Vamos a ver Si ese paciente Ha tenido Algún trastorno Ortopédico previo Vamos a ver Que no haya Lesiones de piel Que permise En la puerta de entrada Para múltiples infecciones Vamos a ver Cómo están En los lechos mundiales Si hay Onicodistrofia Si hay Micosis oportunistas Que puedan Comenzar De ser Pues El inicio De todo el problema Pero desde el punto De vista Vascular Tenemos que Reconocer En ese paciente Oportunamente Los síntomas De obstrucción Arterial O de enfermedad Arterial Obstructiva Periférica En este caso Vamos a preguntarle A ese paciente Si hay síntomas De claudicación Intermitente Y vamos A tocarlos Probablemente Es lo que más Se nos Hace Incapié Debemos Aprender A reconocer A través De nuestros Dedos Principalmente Los pulsos Periféricos Si vemos Que palpándolos Ya tenemos Algún tipo De Trastorno Es cuando Vamos a ser Todavía más Exhaustivos Ok Vamos a ver Si hay Sopros En la arteria Femoral Común En la Horta Tuminal Vamos a tocar Si la Temperatura Del pie Derecho En contra El izquierdo Están Distintos Vamos a ver Si hay Tróficos Si hay Pérdida De vello Local Etcétera Y por supuesto Si podemos Tener a la Mane El Ecodopler Bidireccional O Doppler Ciego Para reconocer El Flujo Distal Va a ser Muy muy útil Y por supuesto Lo que hablaremos Más adelante La realización De un índice Tobillo Brazo Reconozcamos Entonces Cuáles son Los signos De aterosclerosis Ya sabemos Que es una Enfermedad Sistémica Afecta Todas las Arterias Del cuerpo Pero es tan Sabio Nuestro cuerpo Que no es Cuando más o menos El 70% De la luz Curse con La obstrucción Que genera Síntomas Entonces debemos Tenerlo siempre Presente Hagan síntomas O no Recordar Que la Posibilidad De que un paciente Tenga obstrucción Arterial En miembros Inferiores Nos da Una visión De cómo Pueden estar Las arterias Principales Como las carótidas O las coronarias Entonces muchas veces Los pacientes Se enfrascan En que la lesión Está en el pie Y no se dan cuenta Hay que tener Mucho Mucho más De que preocuparse Y nosotros Como médicos También El síntoma Cardinal De la enfermedad Arterial Ostectiva Periférica Es la Claudicación Intermitente Como médicos Debemos saber Reconocerla Debemos saber Interrogarla Lamentablemente También depende Del segmento Que esté involucrado Va a ser La sintomatología Es decir Si la obstrucción Está a nivel De la fumoral Superficial Con morteria El dolor Va a ser Predominantemente A nivel De la masa De los músculos Gastronómicos La popular La popular batata Que el paciente Nos refiere Si por el contrario El dolor Es más superior Es a nivel De la pelvis Es a nivel De los glúteos El paciente Cursa además Con disfunción Eréctil Debemos pensar Que el segmento Afectado Ya debe ser El abortivíaco Y probablemente El paciente Cursa Con un síndrome De lericha O obstrucción Abortivíaca Como lo conocemos Se ha tratado De hacer Muchas clasificaciones Dentro de ellas Están escalas Como las de Fontaine O las de Rutherford En las que trata De poner En grados El primer paciente Que sería El paciente Asintomático O el primer O el segundo grado Que es cuando El paciente Claudica Según la distancia Si es A más de 150 metros O menos de 150 metros O aquel paciente Que está en reposo Y aún así Presenta dolor persistente El que debe dormir Con el miembro En declina O peor aún Que el paciente Que ya tiene Cambios tróficos Como gangrena O ulceración O pérdida de tejido Que pues ya es Un estadio Prácticamente irreversible Y con repercusiones Muy severas Estamos aquí Por los factores Predisponentes Hay factores Modificables Y otros no tan Modificables Pero sí Controlables Dentro de los que Destaca Definitivamente La diabetes Melitus Tipo 2 La hipertensión arterial La hiperlipidemia Y el tabaquismo Respecto al tabaquismo Tenemos que sentirnos En total Derecho A decir A nuestros pacientes Que deben dejar de fumar Si quieren tener Una tasa De éxito mayor Respecto a la diabetes Melitus Ustedes saben Que esto es un equipo Multidisciplinar Todo aquel Que está en contacto Con un paciente Diabético Desde el familiar El personal De enfermería El paciente El médico Que está en la rural El médico De atención primaria Su médico Internista El médico Endocrinólogo Y nosotros Como cirujanos Vasculares Tenemos que Tener en cuenta Que si no Hacemos contra El médico Si no llevamos A cifras De glicemia Adecuada Si no logramos Que el paciente Tenga un apego Al tratamiento Y a la nutrición Pues las posibilidades De éxito Cada vez Están menores Todo paciente Con enfermedad arterial Ostrutiva Periférica Ya es un caso Difícil Pero aquel Que además Se le suma La diabetes Estamos ante Un reto Realmente ¿Ok? La arteriopatía Diabética Además De los condicionantes Que ya vimos Anteriormente Hay una disfunción Endotelial Establecida Es un paciente Que persiste Con inflamación Crónica Hay estados De hipercoagulabilidad Y hay cambios En el flujo sanguíneo Así como Normalidades Plaquetarias Todo esto Contribuye A una cascada De eventos Uno más difícil De manejar Que el otro ¿Qué es lo que importa? Que nosotros Retrasemos La destrucción De la microcirculación Y mantengamos Y restauremos Un flujo Eficiente Que permita Que si se instaura El síndrome De pie diabético Tengamos más herramientas Para que pueda Sanar Esa úlcera Mejorar En las condiciones Propias Locales Una vez que nosotros Hagamos el diagnóstico Y busquemos Si hay alguna opción Quirúrgica Tenemos que entender Que es una situación Compleja Y que probablemente Ese paciente Tenga muchas más Complicaciones Que un paciente No diabético Entonces Respecto al diagnóstico ¿Qué tenemos que hacer? Una vez que tengamos La sospecha clínica Que completemos Con la anamnesis La exploración física Vamos a tener Que echar mano Del índice Tobillo-Brazo Que nos permite Hacer En conjunto Con las pruebas De tipo radiológico Una mejor Caracterización clínica Diagnóstica Y anatómica ¿Qué nos va a dar Tu información Del índice Tobillo-Brazo? La permeabilidad De la circulación Que se establece A través de que Determinemos La presión arterial Sistólica En brazos Y en tobillos A través de Un esfínio De manómetro Y un doppler-siegue ¿Cuáles son las indicaciones? Todo paciente Que tengamos sospecha De enfermedad arterial Ostrutiva periférica O en asintomáticos Diabéticos Tipo 1 Con más de 20 años De evolución O tipo 2 Mayores de 40 años De edad Sin embargo Todo paciente Mayor de 70 años Paciente con Síntomas Propiamente Dichos Establecidos Se benefician De hacer esta prueba ¿Qué necesitamos entonces? Reconocer La presión sistólica En el brazo Y reconocer La presión sistólica En el tobillo Tanto con la arteria Tepedia O con la arteria Tivial posterior Una vez que tengamos Estos valores Vamos a Hacer Nuestra Nuestra división Y vamos a obtener Nuestro índice Que es importante Que el paciente Esté en reposo Durante 10 minutos Que tengamos A la mano Nuestro fingermanómetro Que tengamos La sonda Doppler Continua De 8 MHz Para poder Determinar El inicio De las pulsaciones Y que lo hagamos En un ambiente Relajado Cómodo Y con bastante Frecuencia Con la intención De familiarizarnos Con este método Una vez Que tengamos Estos valores Vamos a hacer Nuestra división Vamos a hacer La comparación Tanto del lado Derecho Como del lado Izquierdo Y pues a partir De ahí Obtendremos La cifra Con mejor valor Para poder Luego Hacer la clasificación Por ejemplo En este paciente Nos dio una presión Arterial del brazo Derecho 120 mm De mercurio Y una presión Arterial sistólica En actividad posterior De 80 Y en la pérdida De 65 Vamos a utilizar La presión Arterial sistólica Más alta Del pie derecho Entre la presión Arterial sistólica Del brazo derecho Nos va a dar Por ejemplo En este caso 0.66 Haremos lo propio Con el brazo izquierdo Y vamos a obtener Entonces 0.95 Vamos a tomar El valor más bajo Que probablemente Sea el lugar Donde mayormente Estén los síntomas Entonces Este índice de tobillo Brazo Va a ser De 0.66 Vamos a ir entonces A la interpretación Si nos da un índice de tobillo Brazo mayor De 1.3 Va a ser no valorable Bien sea por enfermedad renal O diabetes Pacientes que tengan La elasticidad De sus arterias La elasticidad Está comprometida Si nos da Un valor entre 1.30 Y 0.91 Va a ser normal Si nos da Entre Entre 0.90 Y 0.41 Vamos a tener Una enfermedad arterial Periférica De 9 a moderada Y menos de 0.5 Para algunos autores O menos de 0.4 Va a ser Una enfermedad arterial Periférica Grava ¿Qué otra cosa Podemos tener A la mano Para nuestro medio? Definitivamente La ultrasonografía Doppler-Dúplex O Doppler-Triplex Según sea la Posibilidad Se utiliza Para evaluar La ubicación Y la extensión De la enfermedad vascular La hemodinámica arterial Y la morfología De la lesión En su definimiento Sería que Debes tener Debemos tener Y vamos a contar Con un personal adecuado Que no simplemente Diga Lo que aparentemente vea Sino que pueda ser Una correlación clínica Nuestros imaginólogos Estén familiarizados Con la patología Y puedan indagar Un poco más Acerca de De la De la clínica Del patrillo El ultrasonido Doppler Nos da información Acerca de Las paredes Del vaso Si hay una Placa de ateroma ¿Cómo es el flujo Antes Durante Y después De esa placa Nos va a hacer Los cambios Normales De esa arteria Que por general Las arterias periféricas Son flujos trifásicos Que pueden irse Modificando entonces Según esas condiciones También tendremos A la mano La posibilidad De hacer al paciente Una arteriografía Radiológica Eso nos va a hacer Permitir Establecer Un diagnóstico Diferencial Con otras patologías Vamos a ver Cómo es el flujo arterial Vamos a ver La calidad De las arterias Y sobre todo Nos va a ayudar Con la planeación Quirúrgica Vamos a ver En qué lugar De ese segmento Que esté obstruido Y nosotros Poder plantear Al paciente Bien sea Un bypass Fémoropoplicio Fémorotibial Siempre y cuando Tengamos Información De cómo están Los leyes distales Como en este caso Podemos observar Todo el flujo Tanto de la arteria Fémoral superficial Ver cómo se divide En el troncotibio Peroneo Y posteriormente Cómo se mantiene La irrigación Del pie Y la formación De colaterales Que son las que van A mantener Ese pie Viable Y todo lo que Hagamos en él Bien sea el manejo Avanzado de heridas Bien sea Las terapias De rehabilitación Vascular Pues tengan Su fruto Den su fruto También tenemos A la mano La posibilidad De hacer Arterografías Por tomografías Que sean computarizadas ¿Cuál es el problema De ellas? Que muchos De estos métodos Tienen Unos software Que nos hacen Sustracciones De imagen Y quizás Sustraigan La visualización De las arterias Más distales Entonces Si no sabemos Si nuestro bypass Va a ser Efectivo Pues Nos deja Con unos falsos Positivos Y información Errada Que van A traducirse En fallos En los Postoperatorios Sin embargo Son técnicas Que además Necesitan La utilización De medios De contraste Es ahí Cuando debemos Trabajar De la mano De nuestro médico Internista De nuestro médico Nefrólogo Lo queremos Que por hacer Un estudio Tengamos consecuencias Nefastas Para la función Renal De nuestros pacientes Ella por De por sí Por ser diabéticos Pues tienen Su función Renal Un poco Más deteriorada Pero bueno La información Siempre va a ser Valiosa Y nos va a permitir Pues Hacer Nuestra planeación Quirúrgica Así como pasa Con la Giorresonancia Magnética Que muchas veces No se usa Como la planeación Pero sí La podemos Tener a la mano Para verificar La permeabilidad Del injerto Que hayamos Aplicado En nuestro paciente Como vemos Aquí Muchos Muchas de las guías También hablan De que con La resonancia Magnética Nos puede dar Información Acerca del Poder infeccioso Podemos ver Un poco más Allá De los tejidos Blancos Y la repercusión Osea Que pueda tener Y eso Es parte De nuestra Especificación Y nuestros Métodos De salvar ¿Qué podemos Concluir? Que la valoración Vascular Del pie Diabético No es sencilla No solo Se influye Por el estado De la irrigación Del pie También Por el grado De infección Y las condiciones Generales Del paciente Hay criterios Básicos Para evaluar Un pie Con isquemia Y sin isquemia Pero siempre Debemos recordar Que es la palpación De los cursos Y el inicio Tobillo-brazo Las herramientas Iniciales Para orientar A nuestro paciente En cualquier Punto De atención Médica El paciente Que no evoluciona Correctamente Debe ser valorado Por un cirujano Vascular Que le practique Pruebas complementarias Y que permite Evaluar las opciones De revascularización Pese a todo Lo anterior No siempre es posible Revascularizar La extremidad Y en función Del riesgo-beneficio A ese paciente Tendremos Actitudes Conservadoras Pero siempre Debe estar dirigido A un manejo Multidisciplinario Que le ayude A ese paciente A preservar Su miembro Recordemos Que no hay mejor Prótesis Que su miembro Debemos evitar Las amputaciones Siempre y cuando Hagamos un manejo Oportuno De nuestros pacientes Sin nada más Que hacer referencia Esperando que Pues se abra La discusión Y la experiencia De cada uno De nosotros Y que pues Por supuesto Aprendamos Cada día más En beneficio De nuestros pacientes Les doy Muchísimas gracias Por su atención Esperando que Esta información Pues haya sido Bastante útil Muchísimas gracias Doctora Salas Por su excelente Conferencia Vamos a observar Ahora un Video Institucional De Parte de la Dirección de Comunicaciones De Laboratorios Leti Gracias La excelencia Farmacéutica Es nuestro Compromiso Con tu salud Así es Laboratorios Leti Comprometido Con la salud De los venezolanos Y con la Excelencia Farmacéutica Así como Comprometidos Con la salud De todos También están Los colegas Que hoy en la mañana Nos ofrecieron Sus excelentes Conferencias El doctor Roald Gómez El doctor Cristian Pino Y la doctora Carmen Salas Vamos a dar inicio Al proceso De discusión De preguntas Que el público Ha tenido bien hacer Para los colegas Le voy pidiendo Por favor A los doctores Gómez Pino Y Salas Que vayan Por favor Encendiendo Sus cámaras Y sus micrófonos Primero que nada Quería pedirles O ofrecerles Mis excusas En nombre Del laboratorio Leti Pues Bueno De alguna forma Fue hackeado Nuestro chat Y nos vimos En la Tarea Pues de tener Que cerrarlo Por unos minutos Para poder Bueno De alguna manera Evitar La aparición De estos mensajes Subiditos De tono Le voy a pedir Que a partir De la presente Si los colegas Tienen a bien Haciar alguna pregunta Para los expositores Lo hagan Por favor Dirigido A mí Al doctor Pastor Galicia Que aparezco En el En el En el chat Ok Mientras Mientras tanto Aquí tengo Al doctor Pino Mucho gusto Doctor Pino Un placer Conocerlo Un placer Saludarlo Veo que tiene Su micrófono Encendido Gracias Gracias El doctor Roald Está por aquí Pero no tiene El micrófono Encendido Todavía Este A la doctora Salas Todavía no la No la No la veo Por acá Este Doctor Roald Quisiera saber O validar Con usted Si Si me está Escuchando Doctor Roald Sí Perfecto Te estoy oyendo Muy bien Perfecto Perfecto Ajá Entonces ya tengo Conmigo al doctor Gómez Y al doctor Pino Tengo por acá La doctora Salas Sí Perfectamente Doctor Gómez Entonces Este Doctor Pastor Dígame Doctor Pino Mucho gusto Voy a Igual Mucho gusto Muchísimas gracias Por la invitación Voy a excusar A la doctora Carmen Sé que Bueno Ella está embarazada Tiene unas Semanas Y está de reposo Ah caramba Este Bueno Mire Yo de verdad Agradecido Por 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 lo que nos Acaba de mencionar Y Y bueno Agradecido Tremendamente Con la doctora Salas A quien Por favor Le pido Le extienda Nuestro agradecimiento Por el Por bueno Por estar presente Hoy aquí Con esta conferencia Tan Tan Claro Y Y Y Y Voy a Voy a Voy a Comenzar un Sí 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 No No se ¿Procupe? Eso Esos son Cuestiones Que bueno Escapan Escapan de la responsabilidad de todos, además es por una buena causa la doctora si está embarazada y tiene algún inconveniente lo importante es que guarde reposo nuestra fortaleza para con ella doctor Rojal, por acá tengo una inquietud que nos escriben para que nos hable un poco más acerca de aquellos factores que incrementan la prevalencia o la prevalencia proyectada de diabetes en el mundo y específicamente en nuestro país doctor Gómez es que me tenían bloqueado el audio no sé si me oye ahorita lo escucho repito la pregunta o escucho la pregunta si no, y perfectamente cuáles son los factores de riesgo para el desarrollo o la alta incidencia de diabetes a nivel mundial indiscutiblemente que los cambios del estilo de vida son factores fundamentales que tienen que ver con el desarrollo y el aumento de la incidencia de diabetes y vemos como en los pronósticos a futuro de los números en relación a las áreas urbanas y el área rural pues vemos como en el área urbana aumentan indiscutiblemente la incidencia de la enfermedad y es porque la mayoría de los factores pues se suman en los individuos de esta zona que son el sedentarismo la dieta la mala alimentación que tiene la mayoría de las personas que viven en las zonas pobladas donde indiscutiblemente la comida rápida forma de cierta manera digamos la primera elección de alimentación y por supuesto los otros hábitos como el cigarrillo además de eso son personas que están mucho más estresadas y eso condiciona otro elemento importante para el aumento de la incidencia de diabetes en las poblaciones urbanas sobre la población rural entonces indiscutiblemente que el estilo de vida que lleva un individuo se va a sumar a esa carga génica que normalmente pues no la podemos modificar y que indiscutiblemente ya nos hace digamos un abre boca para desarrollar o no la enfermedad y por eso insistimos tanto y todas las sociedades internacionales insisten en que hay que hacer un cambio importante del estilo de vida mejorar la alimentación hacer actividad física por lo menos 150 minutos semanales que es lo que está dictaminado hasta ahora por la organización mundial de la salud y por las otras sociedades científicas que debe ser efectivo para disminuir los riesgos de enfermedades metabólicas incluyendo la diabetes perfecto muy bien doctor este por acá esta pregunta creo que también es para usted donde nos nos interrogan acerca de que si en un paciente diabético con enfermedad cardiovascular existe alguna diferencia entre el uso de aspirina clopidrogrel y ribaroxaban para evitar complicaciones vale bueno ahí no hay estudios digamos a largo a largo a largo tiempo para hacer las comparaciones entre riboxaban y aspirina y clopidrogrel sin embargo hay algunos estudios pequeños donde se ha podido demostrar que hay que sopesar riesgo beneficio y de hecho la utilización de ribón sabán pues no aumenta riesgo en comparación con la utilización de aspirina de hecho hay algunos estudios recientemente aparece un estudio de combinación de dosis bajas de ribón sabán con aspirina para en aquellos pacientes que han tenido eventos cardiovasculares y no no ha habido mayor riesgo de hemorragia en esta combinación comparado con aspirina de tal manera que son es efectivo la utilización de ribón sabán comparado con la utilización de clopidrogrel y aspirina perfecto esto una pregunta acá para para el doctor Ropino experiencia en el tratamiento de pie diabético con terapias tales como el uso de plasma rico en plaquetas ozono láser bueno sí claro que sí si hay experiencia en esta zona y en estas áreas no incluso se llama ya desde el punto de vista científico lo que son terapias integrativas ya no se consideran terapias alternativas sino terapias integrativas que conjunto con nuestra medicina occidental es decir con todas esas clasificaciones que hacemos el pie diabético ese tratamiento con antibiótico terapia con lo que es el destechamiento el desbridamiento y todas estas cosas que están demostradas científicamente por supuesto se integra el uso del ozono y el plasma mi experiencia es excelente excelente de por sí hay una ponencia por allí que tengo preparada que se llama terapias integrativas en el tratamiento del pie diabético por supuesto hay muchos colegas que actualmente no dan consentimiento al uso del ozono a estas alturas e incluso no hay consentimiento tampoco en el uso del plasma pero mi experiencia es excelente siempre y cuando integre de manera muy completa lo que es el tratamiento médico porque tampoco es que yo voy a dejar a un pie diabético y colocarle un tratamiento endovenoso con antibióticos para tratarlo con ozono el ozono es una excelente herramienta pero no se utiliza como monoterapia integra todas las demás terapias y los resultados son excelentes nosotros utilizamos incluso lo que es el aceite ozonizado y lo utilizamos en todo el tratamiento de los pacientes con pie diabético y en verdad que acelera la cicatrización una vez que usted maneja el pie diabético desde el punto de vista infeccioso y ya hace manejo avanzado con los apósitos especiales como le digo lo que hacemos es integrar el ozono y el plasma a todo ese material que tenemos para utilizar apósitos antibióticos vasodilatadores por supuesto si tenemos un paciente con isquemia entonces por supuesto que sí hay mucha literatura que respalda el uso del ozono en el paciente diabético en verdad yo los invito a estudiar a practicarla sin miedo porque realmente no hay mayores consecuencias usando el ozono y el plasma y los resultados son magníficos si precisamente el sustrato de muchos de nosotros precisamente es la la evaluación y el estudio de las evidencias y muchos colegas pues tienen experiencias muy buenas y ocasionalmente pues cuando me encuentro con comentarios como el que acaba de mencionar pues yo yo lo que hago es que los invito a que escriban y publiquen sus sus experiencias para que entonces el resto podamos tener evidencia cierta de peso para poder enfrentar sin tanto temor pues estas cosas doctor Roald mire por acá una de nuestro de nuestra asistente al evento nos pregunta si usted podría profundizar un poco más en el concepto de prediabetes claro si como no la palabra prediabetes está básicamente dada por la condición de tener una glicemia en ayunas o una glicemia poscarga de 75 gramos de glucosa oral alterada cuando hablamos de diagnóstico propiamente de un estado de prediabetes mencionamos que es una glicemia que está por encima de 100 o por debajo de 125 en ayunas o una glicemia que está posteriormente a una carga de glucosa oral de 75 gramos a las dos horas entre 140 y 199 esos esas esos dos cifras en ayunas y poscarga de 75 gramos es lo que nosotros consideramos como esos pacientes que están en una fase de prediabetes eso independientemente disculpe del estado grávido de una paciente puede ser en los mismos valores en la embarazada no en las mujeres embarazadas son completamente diferentes ok ahí ya se toman otros puntos de corte recordemos que la mujer embarazada una glicemia debe estar en ayunas por debajo de 92 miligramos por decilitro para uno considerar que está normal por encima de ahí entonces estamos hablando de diabetes estacional perfecto muy bien gracias doctor y por supuesto va a depender también de la prueba de carga de la glucosa ok igualmente vamos a hacer una carga de glucosa a 75 gramos pero se hace tres puntos de corte el basal a la hora y a las dos horas muy bien por acá para el doctor Pino la pregunta es ¿cuándo iniciar terapia con antibióticos en pie diabético y qué tipos de antibióticos debe usarse? disculpe un momentico por favor para que le reactive el micrófono al doctor Pino gracias listo ahora sí doctor perfecto esto con respecto al uso de antibióticos en el pie diabético está muy bien documentado hay guías completas me encanta la sociedad española del manejo de pie diabético porque tiene todo muy establecido y nos ayuda sin embargo yo creo que el mensaje más importante es que nosotros debemos reconocer dos conceptos a la hora de colocar antibióticos a un paciente lo que es la colonización bacteriana y lo que es la infección bacteriana por supuesto que vamos a tener un pie diabético que va a estar colonizado si tenemos heridas pero tenemos que tener la capacidad de reconocer si ese paciente tiene una colonización o si tiene una infección porque me he dado cuenta que múltiples o en varias ocasiones me llegan pacientes que son vistos por colegas y colocan esos grandes esquemas de antibióticos que recordemos que el paciente diabético pues tiene riesgo de daño renal si utilizamos tanto antibióticos sobre todo los amino glucósidos como cualquier paciente debemos cuidar los riñones de los pacientes a veces me llegan pacientes con terapias tan largas de antibióticos y realmente no hay infección lo que hay es colonización entonces se espera que el cultivo al final no reporte ninguna bacteria para parar los antibióticos y eso no debe ser el manejo del pie diabético así porque el pie diabético va a estar colonizado y eso lo tenemos que comprender colonización no es igual a infección y no requiere antibiótico terapia con buenas limpiezas quirúrgicas destechamiento debridamiento agua y oxígeno vean como el cuerpo es algo muy sabio y muy simple a veces va a evolucionar bien ok perfecto quisiera hacerle un comentario al respecto en mi época hace muchos años no voy a decir cuánto por favor en la universidad mira allá se literalmente se se ensayaba con el uso de diferentes sustancias para ayudar a cicatrizar el pie diabético y hablábamos del uso del azúcar y hablábamos del uso de de algunas de algunos apósitos yo formado en la actualidad el está estandarizado el uso de de estos elementos para para el mejoramiento de la curación del pie diabético pues yo voy a responder con algo muy simple ¿no? en el pie diabético no colocamos nada que usted no sea capaz de colocar en su ojo buenísimo imagínese eso ¿qué puede usted colocar en su ojo? ok incluso me llegan muchos pacientes que me dicen que con jabón azul que con jabón tano tenemos que usar jabones neutros ya el uso del mercurio cromo del agua oxigenada sobre una herida sobre el pie diabético claro tan solo que tengamos un pie diabético que está muy infectado que tenga secreción purulenta que esté fétido por supuesto que podemos utilizar agua oxigenada yodo todo eso porque estamos atacando de manera aguda el problema pero una vez que nosotros hemos superado ese proceso infeccioso ya lo que nos queda es dirigir la cicatrización y como hemos hablado el cuerpo es muy sabio ¿qué necesita? oxígeno por eso es que tenemos que hacer destechamientos importantes es decir no tenerle miedo al pie diabético llevarlo a un quirófano quitar todo el tejido necrótico exponer al oxígeno porque el problema del pie diabético son las bacterias anaerobias y esas bacterias son les encanta el no tener oxígeno y el que todo esté tapado y el que esté cubierto por tejido necrótico si usted hace necrectomía y si hace una buena un buen destechamiento por supuesto cubre al paciente con antibióticos pero va a ser por muy poco tiempo porque el cuerpo se va a encargar de hacer todo lo demás o sea nuestra función es ayudar al cuerpo a que sane eso es como un buen mensaje con respecto a los antibióticos muy buen mensaje doctor muchas gracias le recordamos a las personas que todavía quedan en nuestra sala que este webinar está siendo grabado y será publicado una vez terminado en nuestro canal de YouTube el canal de YouTube de Laboratorios Leti eso es porque hay personas que han manifestado su preocupación en cuanto al salto de la señal y temen pues perderse esta conferencia y esta discusión por acá tengo un saludo de la doctora Jerixa Ordaneta internista y coordinadora de una consulta de pie diabético de la ciudad de Maracaibo quien felicita a los expositores y nos dice que no debemos olvidar que las alteraciones del sistema nervioso autónomo en la neuropatía diabética asimismo menciona que la enfermedad arterial periférica es el equivalente a enfermedad coronaria menciona también que los pacientes con pie diabético son pacientes de alto riesgo cardiovascular dice que ha tenido muy buena experiencia con el uso de silostazol en las úlceras neuroisquémicas o isquémicas puras pregunta cuál es su experiencia en este sentido sí con respecto a lo de que la doctora comenta de la arteriopatía periférica yo siempre le digo a mis pacientes que ellos consultan por sus pies pero que a mí me preocupa sus riñones su cerebro y su corazón porque así como están sus arterias de los miembros inferiores también están las arterias de su corazón de su cerebro y de sus riñones es decir que están calcificadas por todas esas consecuencias de los pacientes diabéticos que producen mayor calcificación de la media de esas arterias y con respecto al silostazol excelente ¿por qué? porque a veces nosotros nos olvidamos de que así nosotros le coloquemos el mejor antibiótico del mundo el más caro a nuestros pacientes diabéticos pero no consideramos la isquemia pues ese antibiótico no va a llegar a ese pie por eso es que la doctora coloca silostazol y el silostazol tiene efectos antiagregantes incluso vasodilatadores y va a ayudar a que el glóbulo rojo llegue hasta la última región de ese pie que está isquémica entonces por supuesto es que si ella combina el silostazol e incluso un antiagregante como aspirina o clopidogrel pues va a obtener resultados magníficos ¿por qué? porque a ese paciente luego le va a colocar su antibiótico y el antibiótico va a llegar al lugar donde ella quiere que llegue e igual así va a ver todo lo que es todo sanar todos los procesos de cicatrización entonces yo también yo utilizo generalmente en mi primera consulta del pie diabético yo hago yo mismo realizo el ecodople estudio cuáles son qué arteriopatía periférica hay si estamos en una enfermedad arterial periférica obstructiva leve moderada o severa y si el paciente requiere algún procedimiento quirúrgico porque a veces nos queremos tratar el pie diabético pero si no vemos esto vamos a tener muy malos resultados y va a terminar en amputación perfecto este algún comentario adicional doctor Gómez aló me oye perfectamente doctor bueno nada quería darle un saludo a Yarixa extrañable amiga y de verdad forma parte de toda esta digamos los posgrados del área de diabetología bueno nada darles las gracias a Leti por permitir al capítulo merideño de la sociedad venezolana de endocrinología y metabolismo este webinar que de verdad todos los endocrinólogos a veces nos sentimos un poco alejados de lo que es propiamente el pie diabético y por eso bueno se nos prendió esta luz para invitar al doctor Cristian y a la doctora Carmen a que nos acompañaran en este webinar del pie diabético de verdad muchísimas gracias a ustedes por permitirnos estar en este webinar gracias a ustedes doctor Dr. Pino no muchísimas gracias gracias un placer siempre conversar de estos temas algunos polémicos otros no es tanto pero siempre a sus órdenes y por acá en Mérida pues cualquier cosa estamos a sus órdenes igualmente doctor por acá en Guarena que es donde tenemos la sede del laboratorio y en la ciudad de Caracas pues estamos completamente a su disposición para seguirlos apoyándonos en estas actividades Yarixa no extenderle las gracias al doctor Roald por continuar trabajando de la mano con Laboratorios Leti y en conjunto con el apoyo de la sociedad y con el capítulo de Mérida por seguir apostando a la educación médica continua y bueno agradecida y felicitarlos por las excelentes ponencias del día de hoy y bueno continuar trabajando de la mano para seguir apostando a la educación continua agradecida y feliz día el mejor de los éxitos y agradecida con todos los participantes que nos acompañaron el día de hoy perfecto bueno antes de despedirnos creo que por allí Leti Comunicaciones nos tiene algo perfecto ahí está recordemos que esta actividad fue cortesía de los productos Citaglis y Canfir de Laboratorios Leti asimismo ustedes van a poder ver allí en las láminas a continuación unas esquelas donde el laboratorio se une al sentimiento que aflige a miembros de las sociedades médicas venezolanas por el fallecimiento de sus agremiados por causa del COVID-19 en algunas regiones del país quisiera aprovechar la oportunidad para pedirle encarecidamente a todos ustedes queridos colegas que se cuiden mucho estamos ante una ola de increíbles proporciones que afecta por supuesto no solo a la población venezolana en su totalidad sino también a quienes nos encontramos de alguna manera buscando o procurando la salud del resto de los venezolanos es decir los médicos han fallecido muchos médicos en los últimos días y eso es motivo de preocupación para todos nosotros así que por favor en sus actividades diarias hospitalarias privadas por favor cuídense mucho entonces bueno no me queda sino reiterarles a todos los presentes mi agradecimiento por su asistencia en esta actividad virtual en el día de hoy y en nombre del gran laboratorio de Venezuela Laboratorios Leti y sus empresas hermanas genericos venezolanos en Ben y Laboratorio de Biocontrol los invitamos para nuestra próxima actividad recuerden este webinar queda grabado y será una vez finalizado la sesión quedará colgado en el canal de YouTube de Laboratorios Leti asimismo los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales en Instagram a través de arroba lab y soleti y será hasta una próxima oportunidad muchísimas gracias y buen provecho porque ya estamos a mediodía chao muchísimas gracias a todos los participantes gracias la excelencia farmacéutica es nuestro compromiso con tu salud que nos sigan a todos los participantes y la excelencia farmacéutica la excelencia farmacéutica es nuestro compromiso